¿Esas tarjetas sociales están pensando en un aumento? Es un análisis que estamos haciendo, nosotros hay un componente nacional, en el último año creció mucho más el porcentaje de la provincia de Santa Fe, nosotros es muy bajo el porcentaje de Nación, se lo he planteado a la Ministra Stanley, la Ministra a nivel nacional. ¿Cuánto, cuánto más? Hoy por hoy el 65% lo aporta la provincia, 70 pesos nos da la Nación y 130 lo aportamos de la provincia, la idea es que estamos analizando una adecuación pero estamos esperando una definición concreta de Nación a ver cuál va a ser el aporte y bueno, en el día de mañana voy a estar en Buenos Aires también y lo voy a volver a plantear nuevamente. ¿Lo ha planteado hasta ahora sin respuesta? Hasta ahora no hemos tenido respuesta en cuanto a los aumentos y consideramos que tenemos, de la misma manera que hay otros planes que nosotros tenemos de comedores y tarjetas institucionales donde también transferimos recursos a los ciudadanos, ¿no? Es decir, en lo que hace el ProSono, que anteriormente eran los famosos bolsones, hoy por hoy lo que transfiere la Nación es apenas un 8% del total que la provincia aporta, ¿no? Es decir, nosotros hemos ido perdiendo a lo largo de los últimos años aportes nacionales y esperemos que a partir de ahora podamos, por lo menos nivelar, como tienen otras provincias de Argentina. ¿Le van a reclamar aumento, tanto en lo que es la asistencia de los bolsones, en los aportes nacionales a la provincia? Sí, nosotros lo hemos planteado. Bueno, el caso de Bolsones está ligado a la coparticipación que ha ido quedando congelado en este concepto, pero en lo que hace a tarjeta, sí, porque es un convenio puntual y que nosotros queremos no solamente renovarlo, sino renovarlo con un porcentaje mayor de aporte nacional. Gracias. Gracias.